Le brindamos cariño y muchos aplausos a la Uchupatina de Oro Y también para los discos y majas Vamos conjuntos Rosarios de Yungay En esa cama de su hospital tengo a mi madre sin curación Doctorcito, no me lo mando, no me curas, me lo llamo a mi mamá Doctorcito, por favor, cura a mi madrecita ¿Qué sería de mi vida si ella no está a mi lado? En esa cama de su hospital ya tengo a mi madre sin curación Pasan de medio, pasan de torpe, pero ninguno nos queda mamá Amiguitos míos, yo les aconsejo No lo hagan llorar a su madrecita Amiguitos míos, yo les aconsejo No lo hagan llorar a su madrecita ¡Ey! 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 ¡Vamos, con mucho cariño para la familia Tórezcala! ¡En el pueblo de Castillo, departamento de Ancash! ¡Arriba, Mari, Washi! ¡Vamos David Torres! ¡Javier! ¡Renny Torres! ¡Saludos Edgar! ¡Delsi! ¡Roger! ¡Víctor Jonathan! ¡La familia Trevejo! ¡Bravo! ¡Adiós ayunas!